Música Buenas tardes a todos y a todas El motivo que quiero hacer este video Es que mucha gente me ha estado llamando Desde una hora muy temprana Me han estado llamando familiares Amigos Me han estado hablando de aficionados Mensajes Twitter, Facebook Y la verdad no quería hablar Pero pues quiero Decirles no se preocupen No fui yo el accidentado Fue la parca la de AAA LAPAR Está bien A cual agradezco a todas esas personas Que han tomado unos minutos De su tiempo para preocuparse Por mi persona Llamarme y saber Si estoy bien Muchas gracias De verdad estoy bien Adolorido por lo que está sucediendo Pero agradezco a Dios No haber sido yo quien resultara lesionado Y ruego también por la integridad De mi compañero De la parca AAA Ante todo no deja de ser un ser humano Tiene familia Es padre Tiene hijos Esposos Tiene amigos Y hay personas que dependen de él Yo sinceramente Yo sinceramente ruego a Dios Por su pronta recuperación Y reitero Mi gratitud Ante todo A Dios Y a ustedes Por preocuparse por mi Ahora le pido a todos Recemos Para que él Salga bien Yo soy malo Yo soy malo De veras Yo soy malo Pero en cosas como estas En cosas como estas Se me rompe Se me hace un nudo en la garganta Yo Hay veces que no me tiento el corazón Hay veces que si soy malo Pero cosas como estas No soy malo ¿Por qué? Porque no deja de ser mi compañero Así que por favor les pido Hagamos una Una oración Para que salga bien Yo acabo de llegar del hospital Fui a verlo Acá lo acaban de operar Pero me dijeron que solamente Iban a entrar puros familiares Tal vez mañana voy Y vea como Como este Lo acaban de operar Pero repito Hagamos una oración Para que esté bien con él Y quiero darle las gracias A toda esa gente que se preocupó De toda esa gente que me ha hablado Pero a él y a par La auténtica y original Parca Está bien Gracias Ahora veamos y pidamos a Dios Que la parca triple A Salga con bien Muchas gracias Gracias por ver el video